Buenas a todos, hoy os voy a enseñar la siguiente página que es adnpeliculas.com Pulsamos control en el teclado y pinchamos en la página Bueno, aquí está la página ya, como veis nos sale el título de la página Inicio, que es donde estamos, como siempre Género, tanto de las películas como de las series Series, Pedidos, Reportar, TV o Deadline Y la barra para buscar Después nos salen nuevos lanzamientos en películas Último episodio Estreno 2019 Sagas Lo más visto 2019 Agregado, actualizado, recientemente Y ya está Pues vamos a poner, como siempre, una película española y una americana Y una serie española y una americana Vamos a poner el autor Que a lo mejor la han visto mucha gente Yo por lo menos no la he visto Y quiero verla Bueno, quitamos el ablo Pausar en todos los sitios web y le damos aquí Y pinchamos en la película Como veis nos salen los enlaces para ver online El título de la película La puntuación La fecha de estreno en España La duración El género El género, que es de Comedic Dama Después nos sale la signosis Los enlaces para descargar El reparto El reparto Y el reporte Que es para dejar un comentario si tienes algún problema Y después aquí abajo nos sale para compartir y títulos similares Bueno, le damos para arriba Le damos al play Quitamos el anuncio Quitamos el anuncio Gnosis con foto De la película Enlaces para descargar Reparto Y reporte Para dejar un comentario de algún problema Que te pase con la película O con la serie que quieras buscar Y títulos similares como antes Le damos al play Le damos a pantalla completa Y se ha quitado de pantalla completa Pero ya sabéis dónde se pone en pantalla completa Ahora vamos a poner la serie español Que es la casa de papel Que ya os sé que la he puesto Pero Como le están dando tanto Porque Es muy buena Al parecer Yo todavía no la he visto Las quiero ver Pero bueno Os la voy a enseñar otra Bueno, como veis nos sale la puntuación Que le dan 10 El estreno En antena 3 La chava Que es de género Drama y misterio Después nos sale aquí Aquí podemos ver el trailer Si queremos Bueno Le damos al episodio Y le damos al 1 Y como veis nos salen los enlaces Para ver una Pues le damos al 1 Y le damos a pantalla completa Es opinión Es not favored Y ya tal Vamos a ver Que el Ibiza Hacen No Y ya tal Gracias.